¡Hola pequeño artista! Soy Mariana Olson y este es mi canal donde aprenderás a dibujar fácil y paso a paso. Hoy vamos a hacer a Yoshi. ¿Están listos? ¡Empecemos! Muy bien necesitamos papel, algo para colorear. Voy a usar marcadores y usaré un marcador negro para dibujar. Ustedes lo pueden cambiar por lápiz. Hoy vamos a comenzar este dibujo de Yoshi y lo primero que vamos a hacer es la nariz que es una letra C muy grande. Voy a empezar en el centro del papel y hacia arriba y vamos a hacer la trompita de Yoshi y va alrededor como una letra C invertida y aquí sube y no vamos a cerrar, le vamos a dejar aquí un espacio abierto. Al final le vamos a poner una pequeña curva y vamos a hacer dos curvas más. Una será su cachete y va a empezar del centro hacia la izquierda y baja ok. Hicimos aquí como una curva y la otra será donde va su ojito y voy a cuidar que no se cruce con esta. Entonces de aquí de donde terminó la trompita voy a hacer una curva donde va el ojo y me está quedando un espacio aquí abierto. Después vamos a hacer la forma de los ojos que son igual dos curvas. Voy a empezar de aquí del final de esta curva que hicimos y vamos a hacer como una letra U invertida y voy a tratar de llegar a la mitad aquí de esta trompita. Después voy a hacer una más y vamos a ir aquí abajo y conectamos. Ahora le voy a hacer dos óvalos para los ojos. El primero va aquí y vamos a rellenar de negro y el segundo igual va aquí. Se va a acercar mucho a la trompita. Ahora vamos a hacer estas curvas dobles. Voy a empezar del lado derecho y voy a ir aquí hacia acá y se conecta y de aquí sale otra vez y vamos hacia abajo y aquí me voy a detener a la mitad del ojo para que me quepan dos curvitas pequeñas más. Aquí va a ser una, dos. Ahora esta parte del ojo de este lado la voy a hacer un poquito más gruesa pasando el marcador dos veces. Ahora sí vamos hacia abajo y vamos a empezar a hacer el cuerpo. Vamos a hacer aquí la forma del cuello con una línea que baja y del otro lado voy a hacer primero una curva y luego otra. Es una curva corta. Por aquí atrás vamos a hacer como la silla donde se sienta el personaje de Mario y vamos a ir hacia abajo y hacemos una curva que sube otra vez. Vamos a hacer esta curva doble así que voy a dejar aquí un espacio. Vamos a ir hacia abajo y subimos. Ahora estas líneas estoy intentando hacerlas más gruesas pasando el marcador dos veces. Vamos a cerrar esta línea aquí con una curva y esta aquí con una curva pequeñita. Vamos a hacer ahora la colita y voy a empezar hacia arriba y bajamos y va a empezar a hacer curva por debajo de la silla y aquí nos está quedando un espacio para sus manos. De esta línea de su cachete la vamos a extender un poquito hacia adentro y de aquí va a bajar una pequeña curva. Aún así me está quedando aquí un espacio. En este espacio vamos a hacer el brazo y voy a hacer una letra U de cabeza. Vamos a hacer tres curvas. Vamos a hacer una curva grande, una curva grande y en el espacio que me quedé en el centro voy a hacer una curva pequeñita. Ahora si te fijas aquí ya puedo conectar la pancita con la mano y por aquí afuera vamos a hacer una más. Esta manita va a ser como un puño. Vamos a empezar una línea baja y hace una letra U. Ahora de la letra U voy a conectar hacia el cuerpo. Vamos a hacer dos curvas más. La primera sale por detrás de este dedito y vamos a hacer una curva y de este lado voy a hacer otra. Vamos a terminar ahora sí el cuerpo y desde la colita voy a bajar y voy a hacer una pequeña curva aquí y de aquí va a ir su zapato con una línea y vamos a hacer una curva que baja y se va a ver así. Vamos a hacer aquí una curva y baja así. Parece como una letra C. Por aquí atrás voy a hacer una curva y otra que se conecta con el zapato. Y este zapato será el segundo zapato va a ser más sencillo. Vamos a hacer sólo una curva aquí que se conecta con el otro zapato y en la parte de abajo sólo voy a repetir estas mismas curvas para que parezcan las suelas. Aquí arriba tiene como unas escamas o unos picos que son parte de su cuerpo y vamos a hacer aquí otra. Muy bien, por último le vamos a poner aquí dos rayitas para su nariz y son como dos curvas. Una punta hacia la izquierda y la otra hacia la derecha. Y listo, terminamos este personaje que es Yoshi de Mario Bros. y ahora sí viene mi parte favorita. Vamos a colorear. Muy bien pequeños artistas, ya terminamos. Así es como me quedó este Yoshi ya con los colores del personaje. Al final lo único que hice fue pasar con el marcador negro una vez más alrededor para que el efecto de caricatura se hiciera más visible. Así que si te gustó este video no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas secciones como estas fáciles y paso a paso. ¡Hasta la próxima! ¡V a la próxima! ¡Gracias!